P.T. y castigo se devora, aceite con ava, yo me asopar P.T. y castigo se devora, aceite con ava, yo me asopar Ay, culpa. Ape, ñe, ese, a, gendú, se, wicca, tu, esta, puestad, ya, pensa, camí. Bolondrina, mí, ole, de, ramo, a, ha, we, para, mo, a, pe, y, pe, pomí. Dele, to, pa, y, se, de, se, de, re, cuban, dele, lo, joriba, y, ma, y, te, wive. Por, se, pura, je, pe, ya, je, pe, te, man, dele, ca, ya, tu, a, no, esa, wive. Dele, a, pura, je, no, se, pui, a, no, li, ba, a, sanga, pui, tu, a, siempre, en, de, de, je. U, pen, e, e, co, se, ma, pirin, ma, ba, a, se, e, can, zaba, hui, la, mi, se, i, te. P.T.I. y, ye, jah, el, nabac, we, a, lo, jorija, pe, ne, condi, si, na, re, med, ya, y, ma, era, neg, ata, si, sen, ningo, pe, bal, a, se, per, dicio. P.T.I. y, castigo, ramo, lles, ve, a, si, te, por, a, pa, pa, yo, mi, ha, sen. Allá agarró, se te da un pin, se puede hallar a tejas, se te da moñe Hoy me sé, lucero, esa prepada, a colores, te lején a peón, ajen Por ahí, jujona, me supe a molle, reba No hay jujona, huiste, en bota, huiste Deje, esa, por la laseja, jujuba Deje, enamorane, que tú estés, se te A este boi, cujo, hasta los dos se van, recontra, y mi otro, ay, cuy, chupé Ya es secreto y ya es agambama, debe ser reina hasta mombeumini De coja esquina, lucero del alba, alemá, y cobaja, ay, cuñe Se consola, jalo, fecha, rey, apota De coja, conmiren a señón, a tú Coja, por la heine de allá, po, mamorico, jarete, conem, ay, cu Coja, por la heine de allá, po, mamorico, jarete, conem, ay, cua, jai, sa Lo haces tú jamás Va, y coce reina, pi sá, no hay apota Dolo, reja, pero, la sangra, bi, ay, 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 un gato y mi Cerera de acana ya ni sé, lejuide, y enojará Peruna se ama, se ve yo pa' y miro Mora y jun de popes, se ve pui, pui, pui A otro oro, mora y jurecavo Hoy mala y llara, gerente super Y en mi papete nace mala de llara Por no voy a este oye guapa Por cañembrateo, petareo y guavo Vende ese marja Tú eres muchachita, espejo de mi vida No encuentro todavía, ni a quien le comparar Mi muñequita vestada, mi amada flor divina Mi estrella de percina, que ilumina este lugar En una fecha bendita, me encontré muy sorprendida Tu aprecio que tú brindas, que no es de terrenal Más bien para reflejar a todos seres vivientes Porque eres de los dientes, mi reinita angelical De muy lejos he venido a encontrar tu pimpollito Tu lindo negro sujito que me hace suspirar También para escuchar tu dulce, bella sonrisa Son tus ojos que admiro cuando hace parpadear En mi mente llevaré un recuerdo tan querida A mi flor, a mi flor, a su cenita, a mi querida clavel Algún día quiero volver, encontrar siempre brillante En tu verga y la mirada, bendecida como ayer A mi flor, a mi flor, a mi flor, a mi flor, a mi flor ¡Gracias! Humiles estrofas quiero emprestarte para saludarte cariñito mi No quiero que borres de mensajito de Lemi Ures teñe en Wemi De mi tarasawisero jaronce ayer yo contenta en mi bebé De mi tarasawisero jaronce ayer yo contenta en mi bebé Eres un follaje la mas apreciable joven o así pende de coven Tu voces te quiso como la campana se embattable te va haciendo llave Tu noble y sencilla como la paloma en la hija y el tente o bebé y el pe Hoy te amo en esto conmigo es que ni toma el pa' sufrir o desahueve Música Música Pasaron los meses y tambien los años Camañani mainde veañe eee Agata pa' huepa pesase a escobani a cuorende po' su imba eee Tiempo y te guiré implorándote de manúa mi aunga seré Hay un pesajado y lo hizo te brebaja y te no te ma' Es seré Música 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 Yo soy un zarzal que siempre se canta con mis serenas tareques en mi llave Música Y los querubines que te custodiaban animos y me cereje Solo quiero verte en suave brisa tu linda carita cariño saite Música 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 Dame un consuelo te pido Mi cielo y una esperanza No dejes mi vida preciosa Y no dejes yo que Oh, ser esa Darico siervo pa' un lugar tan muy lejano Hoy co' viva abandonado a este fiebre en mi Esta campesina mi hui, cuando hay más poblado La gente de todos lados, como maite Opevareceja el lugar más privilegiado Aunque se descultó al cabo, el nape o a emí No mamá este reíja, cuando no voy a ver más Porque la flor azucena, oremos maite Una de ellas blanquitas, resedad, muy perfumada Y anteo pa' y te hará, co' a rufián bocotú A otra iguatú, rosita muy renombrada Y a nepo a hui co' a banco siervo co' a pomocotú Upevarelo mi talla, seguí que organizado A mí yo ya de lado, co' a ña neren dotá Etero ña 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 y me ba pete ñe eme Aute y ve te hico en ela, عé pancita y me ba pete情 I me ba pete ñe emeagú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En mi infancia ya dejé un paraíso con un lugar Donde hoy va a ser acá, vi con un u y ma guare Uirais a mí a beber de un lugar tan lejana En una fresca mañana la heredad de Tauajé Música A ne ir a hueterí, a ye buise cuna cuete Y manas de la huete donde era muy feliz Soy tu hija tan querida que te extraña y que te alaba Cuando estoy bajo tu ala, tamo me puse de mi andú Aúpe cuevo teres en tú, este inmenso amor que tengo Mi cariño más sincero, maraca Tase moinú Música 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 Lugar bendecido, jae, maa, wei, saco, baco, lugar, pei O pei, sarupin, te llevo aca tu paru, peo, moú Pei, suya, enlucu, cae, yae, te llevo aca, yu, quei, cu, i, pei Oro, cu, i, pei, baixa, ye, guapa, pei, mara, yae, tu Música 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 Me voy rodando con mi despilio por la ribera del Mondalú Música 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 Solo te pido de ti un poquito, tu dulcecito de irte, tu labio rojo Música 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 Ah, pa' ver y que se cumplan todos mis sueños Ay, comines, cuáles, beija, beija, beija O sea, ca' winder, ye, oiva, beija, 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 beija No sea ingrato, no me reproche, beija, 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 beija Buscando alivio por la ribera, roja y cuate, beija, beija, beija Quisiera verte junto a mi lado Tu capullito, bella mujer Para que mi vida sea consolado Y terminado, mira, querer Puro gestado, se pirimaba Sencilla, cueva y no hay yo ya Mujer amada de su natura Tinto, hechizo, igual no hay Música Tupamo' y se quebrantona Y yo ya hago cena y un juiva Mujer frutana tuya será Yo me levanto muy de mañana Yo me levanto muy de mañana De bella y maroje sacer Y el cuara pele llega mañana Pa'isare yuta puijare, be Música Música Ay, me ya veron de roca hueve Va y salta y me va en un vergel Y de su roto va que a mi lave Es tu mejilla flor de claver Te miro triste Te miro triste de mi cabaña Te miro triste de mi cabaña Hielo de angustia en mi corazón Se pa' y pone o pa' y te hara Te triste he sido por mi dolor Música Música Por ahí cubipanera ñeca mire El puico en mi bar Ya la y ca' tu beima y me ese n' Y se apuega a mi Se acuerda que el gran de roca A mi se m'o' sabe tener Y por los milagros ensayero En esta juventud Y se acuerda que el gran de roca hueve Música 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 El puico en mi bar Esquina nereña hija hueve tierra bendecida Llena de riqueza, de naturaleza, yñaza, y puype Peixante, sabe, y aroma, donde cose pura, hey, ve Ame, bondere, y boste, acuite, me mora, y guayete De cuando puse, pueba, yo puse, mora, y guayara Hoy me paillara, cumay, nombe, misa, y coba, y cuite Neina ere, con sola, minera, y juja, mime Hoy yo ser a mí, leí, vamos a mí, este hoy quiero ver